Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, ya es de noche. Bueno, estamos nuevamente con otra clase de webinar, acá muy contentos con la doctora Laura Brescacín, ustedes la conocen, médica clínica, médica pediatra que trabaja con nosotros, hace muchos años, ella es prácticamente especialista en este tema, lo maneja todos los días, integrante del grupo de Protege, así que Laura, estamos muy contentos que estés aquí, ya sé que estás con una tarea, mil cosas haciendo al mismo tiempo y realmente te doy las gracias por estar nuevamente en uno de estos ciclos y nos encanta escucharte. Muchas gracias, Laura. Bárbaro, Marcelo, muchísimas gracias a vos y le doy la bienvenida a todos ustedes. Una sola cosita, recuerden de hacer las preguntas, vayan haciendo preguntas en la medida que la charla vaya progresando, así las vamos a contestar en los últimos 15, 20 minutos, o sea, menos 20, menos cuarto, 8 menos cuarto, ahí vamos a estar contestando las preguntas. Gracias, Lau. Buenísimo. Arrancamos entonces, los saludo a todos, buenas tardes, y el tema que hoy nos convoca nuevamente, el que casi siempre me toca a mí es hipertensión arterial en el adulto mayor, y como los webinars de este año, la modalidad es tomar un artículo directriz y desarrollar el tema a partir de ese artículo. Marcelo me pasó un artículo publicado el año pasado, en el 2020, que en realidad es una especie de revisión, tal cual dice ahí, que se refiere a hipertensión en el adulto mayor, desarrollos recientes y, digamos, nuevas perspectivas de manejo. Y básicamente este trabajo se centra en una revisión de una serie de publicaciones que hubo respecto al manejo de la hipertensión arterial en mayores de 75 años, no diabéticos, ni con accidente cerebrovascular previo, pero de alto riesgo vascular. Tomaron mayores de 75 años y trataron de definir cuál era el efecto, la eficacia de un control de la presión arterial más intensivo versus menos intensivo. Le llamaron más intensivo a tratar de bajar la sistólica a valores entre 120 y 130 milímetros de mercurio. Y qué efectos buscaron mirar complicaciones, eventos cardiovasculares y renales, y también si había algún impacto en la cognición. Las conclusiones de este artículo, y después entonces vamos a desarrollar los hallazgos, es que efectivamente si nosotros tomamos una población mayor de 75 años que está bastante sana en el sentido de que no es poco frágil, es bastante robusta, no es diabética ni tiene historia de stroke previo, el haber bajado la presión arterial sistólica a valores promedio de 123 milímetros de mercurio, que es lo que alcanzó más o menos la rama de tratamiento intensivo, se asoció con menor mortalidad por todas las causas, menor incidencia de insuficiencia cardíaca, menor incidencia de accidente cerebrovascular y menor incidencia de deterioro cognitivo leve, pero sin impacto en la evolución a demencia. Sobre eso vamos entonces a charlar durante este rato. Pero por supuesto, perdón, como era esperable, había, se observó una tendencia al aumento de los efectos adversos, incluido el deterioro de la función renal, pero sin, como vamos a ver más adelante, sin una significancia estadística relevante. Por supuesto que esto no sería un objetivo adecuado, esto es un descenso intensivo de la presión arterial, en aquellos adultos mayores con un pobre estatus funcional, o con hipotensión diastólica, dos situaciones que definen, describen a nuestros ancianos frágiles. Muy bien. Sobre este artículo entonces vamos a charlar y dilucidar un poquitito cómo se está llegando hoy día a estas conclusiones y a estas recomendaciones, en un cierto subgrupo de adultos mayores bastante robustos. Todos sabemos que la prevalencia de hipertensión arterial aumenta con la edad, esto no es ninguna novedad, estos gráficos me han visto que se los mostré infinidad de veces, pero claramente aumenta a medida que envejecemos nuestra chance de transformarnos en hipertensos y especialmente en hipertensos sistólicos aislados, barras grises, como ven acá, notablemente más grandes a partir de los 70 años, porque obviamente ocupan casi todo el gráfico. Y para empeorar la situación, no solamente envejecemos y nuestra chance de transformarnos en hipertensos aumenta, sino que la expectativa de vida ha aumentado notablemente en las últimas décadas, con una serie de desarrollos desde lo socioeconómico hasta, por supuesto, la mejora en la medicina, en los cuidados de la medicina, y nuestra pirámide poblacional se está transformando de una pirámide, fíjense en la década del 70, una pirámide, a, si me disculpan la expresión, parece un supositorio, esto son la expectativa para las décadas venideras en nuestro país, y fíjense como claramente de pirámide pasamos a una especie de cohete, con más mujeres que hombres. Entonces, en definitiva, esperamos un volumen, una cantidad de adultos mayores en las décadas venideras cada vez mayor. Tan es así lo que ha sucedido en las últimas décadas, que si uno mira los estudios, dos grandes estudios pivotales de hipertensión arterial, el primero, el que fue un hito, un, como le dicen los americanos, un landmark en el manejo de la hipertensión arterial, que fue el SHEP, un estudio que se hizo a finales de los 80, y que marcó a partir de ese estudio la indicación de empezar a tratar la hipertensión arterial en los adultos mayores. En el SHEP se hablaba de adultos mayores en pacientes mayores de 60 años, ¿sí? La edad promedio de este estudio fue casi 72 años, pero el adulto mayor, el elderly, era más de 60 años. Y después tenemos, 17 años más tarde, la publicación del Hybet, donde empezamos ya, estaba recontradefinido lo que había que hacer hasta los 80 años, nos empezamos a preguntar qué hacer en los mayores de 80 años, con una edad promedio de 84 en el Hybet. Pasaron menos de dos décadas entre el SHEP y el Hybet. Entonces, caramba, sí cambió la característica de la población, y adquirimos conocimientos en el devenir de estas dos décadas, en lo que hipertensión se refiere. En definitiva, entonces, lo lógico es esperar cada vez más adultos mayores en nuestro pool de pacientes a tratar en el ambulatorio, en nuestros consultores. Para complejizar aún más todo, y para darle más volumen a la cantidad de pacientes, para aumentar aún más la cantidad de pacientes hipertensos, las últimas guías americanas de hipertensión arterial, publicadas en el 2017, American College of Cardiology, American Heart Association, proponen, proponen, no proponen, lo hicieron en realidad, bajar el umbral de diagnóstico de la hipertensión arterial. Del clásico 140-90, valor de corte de presión en consultorio para diagnosticar hipertensión, la bajaron a 130-80 milímetros mercurio. 130-80 más ya es hipertensión hoy para los americanos. Los europeos, los británicos no replicaron esta recomendación, pero lo cierto es que esto, ¿qué pasó? ¿O qué es lo que lleva? Lleva a que esta reclasificación cambia notablemente la prevalencia de hipertensión arterial. Por lo menos, los americanos aplican sus guías. Hoy, la prevalencia del 32% y si bajamos el valor de corte para diagnóstico de hipertensión arterial, aumenta al 46%. O sea, no solamente vamos a tener más cantidad de adultos mayores porque la población envejece y vive más tiempo, sino además bajamos el valor de corte a partir del cual diagnosticamos hipertensión arterial. ¿Bien? Entonces, en definitiva, cada vez vamos a tener más hipertensos a cargo en nuestros consultorios. La pregunta es, ¿cómo los tratamos y a qué valores de presión arterial aspiramos a bajar? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la hipertensión arterial? Porque la hipertensión arterial nos pone en riesgo de complicaciones. Lo sabemos de memoria y nuevamente les muestro un gráfico archiconocido de una gran meta-análisis publicado en el Lancet del 2002, sobre un millón de personas. Y fíjense, como dice este recuadro, dado que el factor de riesgo más importante para tener eventos vaculares, él le da un octogenario, una persona de 80 años normotenso, o sea, con el 140, hasta ahora normotensión para nosotros, tiene cuatro veces más riesgo, más chances de hacer un accidente subacular, estos son datos de ACV, que una persona de 50 años con 180 milímetros de mercurio. Es decir, la edad nos pone en riesgo. Y esto va para aquellos pacientes que muchas veces vienen los familiares y nos preguntan cómo si la presión estaba tan bien, mi abuelito de 82 años igualmente tuvo un ACV, porque la vida lo puso en riesgo. Entonces, si la vida nos pone en riesgo de tener eventos, la vida nos pone en riesgo de tener eventos, fíjense que con 120 milímetros de mercurio a los 50 años mi riesgo es este de un stroke, con 120 milímetros de mercurio a los 60 años el riesgo se duplicó, a los 70 y así sucesivamente, dentro del rango de normotensión. Entonces, cada vez vamos a tener más pacientes, más cantidad, para tratar de disminuirle ese riesgo que la vida misma les imprime. Muy bien, vamos entonces a desglosar este estudio, esta publicación que me pasó Marcelo para que charlemos hoy. La hipertensión en el anciano, recientes desarrollos y novedades. Y una de las cosas que dice este artículo es que el control de la presión arterial es seguro y beneficioso en población adulta mayor, siempre haciendo referencia a los mayores de 75 años no diabéticos ni con ACV. Y para aseverar esto, por supuesto, recurre a los dos clásicos estudios de hipertensión arterial. El viejo y conocido y primer gran estudio, SHEP, y el último gran estudio, placebo control, que fue el HIBER. Recordarán el SHEP, cuya edad promedio de ingreso fue 72 años, pacientes con hipertensión sistólica aislada, 170 de presión arterial promedio, y lograron, con el tratamiento activo con clortalidona, una presión promedio de 143 de sistólica. Con un descenso de diastólica no muy importante, lograron mantener una buena diastólica. Lo más interesante de este estudio, que fue pivotal, fue que se detuvo antes, igual que el HIBER, antes, porque fue tan contundente los resultados a favor del tratamiento activo que ya no era ético mantener el grupo en placebo. Hubo una reducción del 30% de ACV en el grupo clortalidona. El SHEP se detuvo prematuramente y después del SHEP siguieron un montón de otros estudios de hipertensión sistólica aislada que finalmente demostraron lo que todos conocemos y hemos visto en un sinfín de publicaciones con metanálisis. Metanálisis de tu hipertensión sistólica aislada, en donde en definitiva tratar la hipertensión sistólica aislada, el patrón de hipertensión más característico del adulto mayor, disminuye notablemente eventos, especialmente el accidente cerebrovascular y la insuficiencia cardíaca. Muy bien. El HIBER, me voy al otro extremo, dos décadas más tarde, donde nos empezamos a preocupar por los mayores de 80, porque hasta los 80 años ya había suficiente y contundente evidencia de que había que tratar la hipertensión arterial, la pregunta era los mayores de 80. El estudio HIBER, por todos conocidos, y es el último gran estudio placebo, tratamiento activo que se hizo, demostró que no solamente era seguro tratar a los mayores de 80 años, robustos, aclaro esto, porque el HIBER ingresó pacientes relativamente robustos, reducía el tratar con perindopridina pamida, un 30% del estrope, un 39% del estrope fatal, un 64% de la insuficiencia cardíaca, una de las cifras más altas de reducción de insuficiencia cardíaca con tratamiento antihipertensivo, y lo más importante es que esa duda que existía antaño de que bajarle demasiado la presión arterial a los octogenarios le aumentaba la mortalidad global, el HIBER demostró que no era así. No solo no aumenta la mortalidad global, sino además se reduce la mortalidad, 21% reducción de mortalidad. Fue a partir del HIBER que todas las guías empezaron a incorporar en sus recomendaciones de tratamiento de población mayor de 80 años, tratemos la hipertensión arterial a valores conservadores de 150 de sistólica aproximadamente, es decir, a los valores objetivos que tuvo el HIBER, que rondó alrededor del 150-80 de descenso. Muy bien. Entonces, siguiendo la línea de este, siempre vuelvo al artículo madre que Marcelo me dio, luego de revisar los datos del SHEP y los datos del HIBER, ya viejos conocidos, vamos entonces al estudio que motiva un poco todo este artículo de revisión que le estudió el SPRINT. El SPRINT fue un estudio poblacional de hipertensión sistólica, que se publicó hace un par de años y que dio a su vez una serie de subestudios y que fue también un marcador de nuevas conductas. Vamos a desglosar un poquitito el estudio SPRINT, el SPRINT Senior y el SPRINT Mind, el SPRINT sobre cognición. El SPRINT Trial se publicó en el año 2015, los primeros resultados se publicaron en el 2015, fue un estudio importante, fíjense, casi 9.400 pacientes mayores de 50 años, sin diabetes, pero con alto riesgo vascular, que tenían que tener para ingresar al estudio por lo menos más de 130, igual o mayor a 130 de sistólica. Y se comparó tratamiento intensivo, llevar la presión a menos de 120, versus llevarlo a menor de 140 milímetros de mercurio, que es lo que hasta ese momento se recomendaba. Y nuevamente el ensayo, este fue un ensayo que se detuvo prematuramente para un promedio de 4 años y medio, 5 planeado, a los 3 años y monedas de seguimiento promedio se detuvo. ¿Por qué? Porque hubo una notable reducción en el outcome primario, en el end point primario del estudio. El end point primario era, buscaba demostrar que si yo le bajaba a esta población la presión arterial a menos de 120, se reducían un conjunto de eventos de complicaciones cardiovasculares que incluían síndrome coronario agudo, incluyendo el infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y aceboa. Notablemente, la diferencia tuvo peso estadístico, como ven ahí, 1.65% por año en el grupo de tratamiento intensivo, versus 2.19% en el grupo de tratamiento convencional o estándar, con un hazard ratio de 0.75. También se vio una tendencia, aunque con menos peso estadístico, de muerte por todas las causas. En definitiva, el estudio SPRINT me demostró que un paciente mayor de 50 años, no diabético, pero de alto riesgo vascular, bajarle la presión arterial le reduce eventos. Bajarle a valores ideales, a valores de normotensión verdaderos, menos de 120 o menos de sistólica. Por supuesto, hubo tasas significativamente más altas de algunos eventos adversos en el grupo de tratamiento intensivo, pero nada que alcanzara peso estadístico. Nada que obligara a decir, no, no, paremos acá, estamos bajando la presión arterial demasiado. La pregunta que a nosotros nos interesa más como periatras es, bueno, ¿qué pasó en el grupo de los más mayores? Porque más de 50 años para nosotros no es población de nuestra especialidad. Bien, el SPRINT tuvo un subgrupo de pacientes que fue el SPRINT senior, en donde ahí sí tomaron mayores 75 años. La edad promedio del grupo fue de 80. Nos acercamos francamente a la población de nuestras cápitas. Con una presión promedio inicial que uno diría, está bárbaro el anciano, 142-71, ni lo toco. Bien, ¿qué hicieron? Primero, vamos a empezar con los peros. Excluyeron pacientes con fragilidad, porque yo les leo los pacientes que excluyeron y dicen, ah, excluyeron los frágiles. Sí, efectivamente. Eligieron mayores de 75 años, promedio de 80 años, bastante robustitos. Excluyeron diabéticos, ACV previo, demencia previa, pacientes que residían en el geriátrico, frágiles, francamente frágiles, y los que tenían franco-ortostatismo. Esos pacientes no entraron al estudio, así que en realidad estudiaron pacientes bastante robustos. Y compararon la mitad, un grupo interesante de pacientes, fíjense que tuvieron 2.600, casi 2.700 de corte total, menos de 120 milímetros de mercurio versus menos de 140 milímetros de mercurio. Y lograron que el 95% de los pacientes alcanzaran 3 años y monedas de seguimiento. Es decir, era el momento en que el SPRINT, se detuvo. Ya tenían 3 años de seguimiento, un número interesante de pacientes como para sacar buenas conclusiones. Fíjense que para el momento del cierre del estudio, los pacientes con tratamiento intensivo habían alcanzado una presión promedio de 123.62 y con el tratamiento estándar 135.67. Veamos cómo le fue a esos pacientes. Le fue muy bien. Le fue muy bien. El endpoint primario, que fue, les recuerdo, síndrome coronario agudo, infarto no fatal, ACV no fatal, insuficiencia caríaca no fatal y muerte cardiovascular, claramente hubo una tasa más baja de eventos en aquel grupo que recibió tratamiento intensivo. Con un hazard radio, claramente a favor de tratamiento intensivo. Y el endpoint secundario, que fue mortalidad por todas las causas, también. En definitiva, uno podría concluir que la tasa de mortalidad y una amplia gama de outcomes, de puntos finales, coronarios y cerebrales, fue un tercio más baja, un 30% más baja en el grupo de tratamiento intensivo versus tratamiento estándar. Menos 120 versus menos 140. Recordemos pacientes cuya edad promedio terminó siendo 80 años. Bien, no diabéticos ni con ACV previo. Por supuesto, tuvieron un poquitito más de tendencia al ortostatismo, al cíncope, a los trastornos electrolíticos en el grupo de tratamiento intensivo, pero la tasa general de efectos adversos graves no fue diferente. No les fue peor a aquellos pacientes que, fíjense que es idéntico, las cifras prácticamente son idénticas. Es decir, que en definitiva, tratar un adulto mayor de 75, entre 75 y 80 años, bastante robusto, a valores mucho más intensivos de lo que hasta ahora venimos tratando, aparentemente les reduce. Aparentemente no, está demostrado, les reduce eventos y mortalidad sin mayores complicaciones, efectos adversos. Siempre y cuando los vigilemos de cerca. De cerca, como se vigila un paciente, pues participa en un ensayo clínico. El SPRINT MINE, u otra rama del estudio, que buscó ver, bueno, bárbaro, tratemos intensivamente la presión arterial y veamos si esto implica menor riesgo de desarrollo de demencia. Bien, acá incluyeron a la corte total, los mayores de 50 años, no solamente el grupo senior, y vieron que, lamentablemente, como el ensayo se detuvo antes, esa es la hipótesis que plantean, el ensayo se detuvo demasiado prematuramente, pero lo cierto es que el desarrollo de demencia, que era el outcome primario, no se logró demostrar. Si ustedes miran los valores estadísticos, no alcanza significancia estadística, el tratamiento intensivo versus el tratamiento estándar en lo que es desarrollo de demencia, desarrollo de deterioro cognitivo leve, aunque hubo una cierta tendencia a la mejora, y un endpoint primario de un mix de las dos situaciones. En definitiva, el tratamiento intensivo no resultó en una reducción significativa para el riesgo de desarrollar demencia. Sin embargo, sí se vio una cierta mejora en lo que son, es la carga de daño lesional. Los pacientes tuvieron menor carga lesional, porque se lo siguió con neuroimágenes, en los que tenían valores, un objetivo de presión más estricto. Y de hipótesis, por supuesto, como es la hipótesis de casi todos los estudios de hipertensión y cognición, es que hubo poca potencia para demostrar el endpoint, evolución a demencia, porque no hubo demasiado tiempo de observación, son todos estudios de detección temprana, y además tuvieron menos casos de demencia de los que esperaban tener en ese plazo de observación. Hubo un estudio parecido al Sprint Mind, pero que se hizo con monitoro ambulatorio de presión arterial, con MAPA, y también compararon presiones promedio de 24 horas histólicas de 130 versus 145, y tampoco se demostró que el tratamiento intensivo, el descenso intensivo de la presión arterial, mejore la preservación de la función cognitiva, ni tampoco la velocidad de la marcha, que era el otro objetivo a demostrar. Pero sí menor carga el leucuaraiopsis. Nuevamente, tan solo con tres años de observación, con lo cual, todos los autores de los estudios de hipertensión y cognición hacen la misma observación. Si en lugar de observar el estudio se prolongase unos cuantos años más, eso que estamos observando, que hay menos leucuaraiopsis, menos daño de sustancia blanca, menos microinfartos, seguramente se va a traducir en menos demencia, en menos alteración de la marcha y caídas, etc. Necesitamos más tiempo de observación. Esto ya lo sabíamos, esto no es nuevo. Si uno mira el estudio Hyde, que también tuvo su rama de estudio de cognición, el Hyde tampoco logró demostrar una reducción importante del deterioro cognitivo le hace desarrollo de demencia a lo largo del estudio. Pero nuevamente por lo mismo, poco tiempo de seguimiento. El Hyde fue otro estudio que se detuvo precozmente por diferencia notable entre tratamiento activo versus placebo. Pero ya mostraba una cierta tendencia en una reducción del riesgo relativo que marcaba una cierta tendencia, pero no es definitivo. Porque no hay ninguna duda que la hipertensión y la cognición van de la mano, mejor dicho que van de la mano, que la hipertensión causa daño cognitivo. Está más que demostrado que la hipertensión daña la unidad microvascular, genera leucuaraiopsis, microinfartos, microhemorragias, deteriora el clínex vascular del betamiloide, genera atrofia al óvulo frontal izquierdo, donde residen nuestras funciones ejecutivas. O sea, no hay ninguna duda y está archi demostrado que la hipertensión es responsable, uno de los responsables más directos de nuestro deterioro cognitivo asociado a envejecimiento. Y cuanto más años de hipertensión tenga un individuo, más crónica sea la hipertensión, más lesión va a haber, más compromiso de la unidad neurovascular, más corrida a la derecha está la curva de autorregulación, la vieja curva de autorregulación que estudiamos en fisiología, y me está diciendo de qué más daño microvascular tengo. ¿Bien? Cuando uno revisa todos los estudios de hipertensión y cognición, se encuentra con cifras tan dispares como tratar la hipertensión reduce el 50% del riesgo de demencia, resultados del CICIUR muy poco creíble, hasta estudios que dicen, no, tratar la hipertensión no cambia la historia del deterioro cognitivo y la demencia como el PROFES. En esos dos extremos uno se encuentra cifras más lógicas. Cuando uno mira los metanálisis de prevención de demencia tratando la hipertensión arterial, se encuentran en definitiva, en definitiva, estas cifras, que tratar bien la hipertensión arterial reduce el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo-demencia más o menos entre un 10 a un 20%. ¿Pero dónde está la clave? La clave está en el momento en que yo empiezo a tratar la hipertensión arterial. Plantearse en, ah, caramba, tengo un señor de 80 años hipertenso, le voy a empezar a tratar hoy la hipertensión arterial para que no se me dementice en la próxima década. Llegué tardísimo. Si yo quiero realmente reducir el deterioro cognitivo, lograr que mi paciente tenga un envejecimiento exitoso, la hipertensión la tengo que empezar a tratar en edades muy precoces. Por eso es tan importante que no nos olvidemos que además de geriátricos somos clínicos y que tenemos que empezar a pesquisar la hipertensión arterial cuando viene el plan joven, el chico de 20 años, a hacerse un chequeo. Yo le tengo que medir la presión arterial porque se la tengo que detectar precozmente, en edades medias de la vida, en el viejo joven, antes de llegar francamente a las edades donde, sí, no hay duda, uno le pone el sello de población geriátrica. Si yo quiero prevenir la demencia en etapas finales de la vida, tengo que actuar muy precozmente. ¿Sí? Muy precozmente. Y no solamente detectarla y empezar a tratarla sin que me tiembre el pulso, sino mantenerla bien controlada en el tiempo. No me sirve tener 5 años buen control y 10 pésimo control. Bien controlada en el tiempo. Este es uno de los estudios que más nos enseñó esto. Un estudio observacional poblacional demostró, sí, el Honolulu Asia Asian Study que dio 12 años o más de buen tratamiento, tratamiento exitoso, el riesgo de desarrollo de demencia es similar al de un normotenso. Entonces, tratarla precozmente, exitosamente, a buenos valores de censo, y mantener ese éxito en el tiempo. Mantener ese buen control en el tiempo. Con lo cual, y más en un país como el nuestro, donde tenemos problemas económicos, el mejor tratamiento no es el fármaco más caro, es el que el paciente pueda mantener en el tiempo. Eso es una premisa importante en los países tercermundistas. Nuevamente, ¿y qué hago después de los 80? Si yo recién después de los 80 años me preocupo por tratar la hiperondación arterial por empezar a hacer algo con la presión arterial pensando en que el paciente no tenga deterioro cognitivo llegue tarde. En realidad, bajarle la presión arterial con esa finalidad, después de los 80 años, aparentemente, no solo no está bien establecido, sino llegue tarde nuevamente. Ya tiene la lesión instalada. Y además me encuentro con el gran problema de que esos pacientes hipertensos sistólicos probablemente tengan la diastólica muy baja. Recuerden que la hipertensión arterial, a medida que envejecemos y hay rigidez vascular, aumenta la sistólica y la diastólica espontáneamente tiende a descender. Y se ha demostrado que es tan malo tener la diastólica muy alta como también tener la diastólica demasiado baja. ¿Demostrado en qué? En el daño microvascular. Entonces hay que encontrar ese equilibrio tan sutil que muchas veces es difícil encontrar. Volvamos entonces al artículo madre, al artículo directriz. ¿Qué grupos geriátricos, qué grupos de adultos mayores, no se beneficiarían con ese descenso intensivo que proponen los resultados del estudio SPRINT? Ya dijimos, los diabéticos, por algo no lo incluyeron. Y los pacientes con un accidente subvascular previo, por algo no lo incluyeron. ¿Por qué? Porque ya estaba demostrado que no se benefician demasiado mayores de 75 años si yo intensivamente le bajo la presión arterial. En el diabético, el estudio ACOR demostró un poquitito eso, que bajar la presión arterial a valores por debajo de 120 no mejoraba los endpoints primarios cardiovasculares. Lo mismo que el SPS3, pacientes con stroke previo, bajar intensivamente la presión arterial no beneficiaba, no aportaba un beneficio adicional sobre eventos cardiovasculares, inclusive sobre deterioro cognitivo. Y por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, el paciente que sin lugar a duda probablemente no se beneficie con un descenso intensivo de la presión arterial es el anciano frágil. Y acá entramos nosotros, los geriatras atallados. Estos son los gráficos del estudio SPRINT, del SPRINT Senior, que a pesar de que se habían excluido pacientes con fragilidad, era uno de los criterios de exclusión, no entraban pacientes fragiles, sin embargo, un grupito se les chipoteó. Hubo un grupo que entró. Fíjense en este gráfico que 440 pacientes entraron en el estudio, eran fragiles, y entraron en la rama intensiva. Por supuesto, de esos 440, fíjense que tan solo 71 quedaron tres años más tarde, algo pasó en el camino. Pero aún así, aún así, comparando las subpoblaciones de los robustos, los menos robustos y los frágiles, las curvas se separan. Las curvas se separan. ¿Qué significa? Que el tratamiento intensivo, aún en el frágil, aparentemente podría dar cierto beneficio. Pero ojo, ellos mismos hacen la observación. Lo que nosotros llamamos frágiles, eran mucho más funcionales que los frágiles de la vida diaria. Nuestros participantes frágiles no estaban tan frágiles. Y aunque no estaban tan frágiles, muchos de ellos quedaron en el camino. Fíjense cómo la cifra de pacientes se fue perdiendo a lo largo de los años. Y lo más importante, que en este grupo de frágiles, las diastólicas bajaron demasiado. Las diastólicas bajaron a menos de 55 milímetros de mercurio. Con lo cual, los outcome, los endpoints del estudio, fueron peores. Fueron peores. Así que tomemos con pinza este gráfico de que a los frágiles en el Spring Senior les fue bien. Porque no les fue tan bien como el gráfico sugiere. Es entonces acá donde nosotros tenemos que ponernos firmes y definir qué paciente tenemos adelante. Es robusto, es frágil, es prefrágil, porque lamentablemente la vida seguramente nos pone en este camino. algunos se quedarán acá y morirán robustos y algunos desarrollarán rápidamente fragilidad y terminarán sus días con una fragilidad extrema. Todos sabemos lo que es la fragilidad, yo no voy a volver sobre este tema por una cuestión de tiempo. miles de definiciones, la de Linda Frey es la más clásica, pero lo cierto es que en definitiva es un ciclo de declive. Tenemos un balance de energía negativo, desarrollamos arcopeña, perdemos fuerza, menor tolerancia al esfuerzo, todo esto es una línea, un continuado hacia la discapacidad, la dependencia, la hospitalización y la muerte. Hay múltiples escalas de fragilidad, desde el cuestionario Frey a los criterios de Frey, cada uno aplica lo que más le conviene y con los que más familiarizados están, pero es importante tenerlo en cuenta en el consultorio para catalogar al paciente que tenemos adelante, porque la hipertensión en el adulto mayor no solamente se define por el valor de corte de la presión arterial, es bárbaro, yo tengo un paciente con 140 citólicas, robusto, pre-frágil o frágil, es lo primero que me tengo que preguntar. La hipertensión arterial y la enfermedad vascular están involucradas en la fragilidad y la fragilidad está involucrada en el riesgo de progresión de la enfermedad vascular. Este es un gráfico de Claudia Alonso, se lo robo siempre, el huevo, la gallina, es un círculo vicioso, hipertensión, enfermedad vascular, fragilidad, fragilidad, mayor progresión de enfermedad vascular y el círculo lamentablemente vicioso se cierra, de virtuoso no tiene nada, porque la enfermedad vascular implica un estado inflamatorio crónico y una disminución de la reserva funcional, así que inevitablemente es una pendiente sin freno. Recordemos a la hora de tratar la hipertensión arterial esto, sí, yo no voy a entrar en detalles, pero recordemos los cambios fisiológicos en el envejecimiento y me importa particularmente que recordemos que perdemos compliance vascular, nuestras grandes y medianas arterias ganan rigidez, pierden compliance o ganan rigidez, como quieran llamarlo, con lo que se aumentan las resistencias periféricas cuando hay difusión endotelial y en el riñón hay franca caída del filtrado glomerular, perdemos riñones, perdemos unidades funcionantes, todo esto tiene que entrar en nuestra ecuación a la hora de definir objetivos terapéuticos y la elección del fármac. Por supuesto, cambios estructurales y funcionales a nivel miocármico. En definitiva, y esto yo ya lo usé, este gráfico que lo hice yo, lo inventé yo, lo usé el año pasado, porque a la hora de decidir si trato, a partir de qué valor de presión arterial trato una hipertensión y a qué valor, a qué meta llego, tengo que plantearme. Primero le da, estoy ante un menor de 80 o estoy en un mayor de 80 y es robusto o es frágil, de acuerdo, independientemente le da, robusto o es frágil. Si es menor de 80 y es robusto, yo le tengo que ofrecer el mejor de los cuidados y el mejor de los cuidados hoy es tratar la hipertensión arterial a valores de mayor de 140-90 según la propuesta europea, a partir de 130-80 según la propuesta americana y bajarlo a metas de ¡ah, caramba! El sprint me dice que si el paciente no es diabético ni tuvo un ACV previo, esa meta de menos de 140-90 hoy es 130-80. ¡Ojo con eso! Siempre con control riguroso de que no es hipotencia. Si es mayor de 80 y es robusto, de lo que me tengo que agarrar es del estudio Hyatt. El Hyatt es el único estudio con mayores de 80 años, ¿de acuerdo? Es el que nos mostró la evidencia y hoy las guías siguen diciendo lo que dice el Hyatt. Tratar si la sistólica es mayor de 160 y o la diastólica mayor a 90 con una meta conservadora entre 140-150. Acá el sprint senior lo tomamos un poco con pinzas. Aunque si el paciente tiene más de 80 y es francamente robusto y tal vez me acerque me acerque lo acerque a este lado del gráfico. Me olvido de la edad cronológica y me acerco a este lado del gráfico pero si realmente el paciente es robusto. Ahora, definitivamente si es frágil para lo cual requiere una valoración geriátrica integral yo me tengo que preguntar ¿le trato la hipertensión a partir de qué valor? ¿A partir de qué meta y hasta qué meta bajo la presión? Lo que sí hoy la recomendación es si es paciente francamente frágil tratar de no bajar la presión más allá de los 160. o sea dejarlo entre 150 a 160 sería una buen idea. Siempre en hipertensión sistólica aislada recordar que no está definida una meta de descenso que tengo que ser muy cauteloso y por sobre todas las cosas tengo que ser muy cauteloso con el descenso de la diastólica. La diastólica por debajo de 65 lo pone en riesgo el paciente de eventos coronarios por hipoperfusión y de mayor lesiones de sustancia blanca. La batería mínima en un consultorio de geriatría cada uno elige las escalas que quiere con las que se sienta más familiarizado pero tiene que incluir evaluación cognitiva evaluación del estado anímico evaluación funcional marcha caída fragilidad ortostatismo en la consulta inicial de diagnóstico y en las consultas de seguimiento sobre todo a la hora de tomar decisiones de ajuste de tratamiento cada vez que hago un ajuste yo tengo que ver si ahí el ortostatismo aparece y si soy más sofisticada y quiero ver un poquitito más en detalle la hemodinamia del paciente puedo hacerle estudios de hemodinamia no invasiva pero eso ya es más sofisticado y está incluso innecesario. En definitiva y cerrando entonces tal cual me pidió Marcelo las menos 20 los puntos claves del artículo en cuestión me dicen que primero el anciano sin lugar a duda el adulto mayor perdón sin lugar a duda es el que más se beneficia si yo le trato los factores de riesgo vascular ¿por qué? porque la edad misma lo pone en riesgo y la edad no la puede corregir entonces todo lo que pueda corregir le va a bajar el riesgo ¿de acuerdo? los estudios randomizados me han demostrado que mortalidad por todas las causas insuficiencia cardíaca accidente sobrevascular en aquellos adultos mayores que alcanzan valores de presión arterial menores de 130 tienen menores tasas de eventos pero ojo dada la corta duración de estos ensayos clínicos la incidencia de demencia con estos valores de objetivo de sistólica no está bien demostrado el sprint senior me mostró que si yo elijo bien a los pacientes bajo la presión arterial de manera más intensiva tengo mejores resultados en eventos duros y no tengo mayores eventos adversos efectos adversos y los vigilo bien monitorear de cerca los efectos adversos pero por sobre todas las cosas y este es nuestro rol como geriatra es que tenemos que identificar los mejores candidatos la funcionalidad que no tengan eventos cerebrovasculares previos que no sean diabéticos que no tengan hipotensión que no le baje demasiado la diastólica que no haga normalidades de laboratorio vigilarlo de cerca no dar la medicación y a la buena de Dios vengame a ver en tres meses en esto es esencial el monitoreo domiciliario de presión arterial porque rara los eventos hipotensivos se dan en la casa las hipotensiones posprandiales se detectan en la casa entonces en realidad el monitoreo domiciliario de presión arterial enseñarle al paciente darle la indicación que compra un buen aparato y enseñarle cómo y cuándo medirse es crucial para el manejo de la hipertensión en los adultos mayores por supuesto en especial los que son pre frágiles eso es todo muchas gracias y si nos da el tiempo les presento un breve caso clínico dale dale tenemos cinco minutitos más dale bueno entonces les voy a volver a contar les voy a hacer un upgrade de una paciente que yo les empecé a contar el año pasado una paciente que yo conocí una mujer a los 73 años vino por primera vez a mi consultorio y la señora era relativamente muy poca patología era un poco mínimamente dislipémica apenas en sobrepeso y una hipertensión bien controlada con estos dos medicamentos cinco miligramos amlodifina y 25 miligramos clortalidona venía medicada de esta manera y venía con una presión esa es la presión de las primeras consultas pero la señora tenía polimialgia aromática se la diagnostiqué yo cuando llegó en la primer consulta porque era el motivo de su consulta por supuesto me vi obligada a darle prendisona con lo cual la presión aumentó ligeramente pero logré controlar la patología y mantenerla con buenos valores de presión arterial respetando el mismo tratamiento un par de años más tarde se empieza a deprimir si la tengo que medicar con sertralina la presión seguía en valores muy aceptables para su nivel de riesgo global dos años más tarde alrededor de los 77 78 años hace una necrosis vascular y ella empieza a subir de peso ese aumento de peso me obliga obviamente de la mano del aumento de peso va el aumento de la presión arterial y tengo que empezar a tocar la medicación empiezo a introducir cambios en la medicación empiezo a hacer el cambio a la amlodipina porque empieza con disnea prefiero usar un inhibidor del sistema reina que te enseña la testosterona anda bastante bien hasta que más o menos entre los 80 y 81 años su esposo fallece se deprime ella mucho más gana mucho más peso fíjense que el body mass index va subiendo y con el aumento del peso va subiendo la presión arterial la polimialgia reaparece estuvo un par de años sin requerir corticoides acá reaparece con toda la furia con lo cual necesitó corticoides en una dosis un poco más interesante y más prolongada lo cual elevó la presión arterial y me obligó a escalonar la medicación estamos alrededor de los 80 años para la edad de 81 años empezamos con los problemas si empieza a caer ya estaba ya estaba viuda ya estaba sola ya empezó a tener esos problemas más de características geriátricas empiezan las caídas tomando esta medicación antihipertensiva la mando el problema de caídas lo encuentran bastante bien pero con algunos trastornos proprioceptivos debilidad en los músculos de la cintura pelviana empieza a rehabilitarse le hacemos rehabilitación y deja de caerse y así está bien un par de años donde por artrosis se tiene que hacer un reemplazo de cadera nunca se recupera del todo aumenta de peso se deprime más por problemas de salud de un familiar la presión aumenta ¿sí? más mayor inmovilidad mayor ganancia de peso mayor presión y empiezo a agregar medicación ¿sí? sigo escalonando la medicación un par de años un año más tarde vuelven las caídas ¿sí? pero esta vez le encontramos una causa tratable catarata se opera y no se vuelve a caer pero sigue la obesidad ya se le instaló y no logré que volviera a bajar de peso por lo menos porque no logré que haga ejercicio a los 85 años volvemos con los problemas de caídas con inestabilidad con mareos posturales ¿sí? seguía medicada ya llevaba varios años medicada porque nunca había superado todo el duelo del fallecimiento del esposo y empieza a tener episodios de lo que ella relataba me hacían pensar en hipotensión arterial aunque no le encontraba ortostatismo en el consultorio ahí le empiezo a suspender medicación le empiezo a retroceder había escalonado ahora retrocede le suspendo el diurético empieza a mejorar los síntomas la mando a reevaluar en el consultorio de caídas la veía la doctora Quintar y ya la señora empezó a tener a reunir criterios de fragilidad ¿sí? más o menos habían pasado entre 3-4 años de la evaluación inicial ¿de acuerdo? ya empezamos a charlar de la convivencia de que no vivas sola y se empieza a complejizar un paio de años más tarde desarrolla una bronconemonía empieza a perder peso un peso bien clásico de la sarcopenia empieza con la queja geriátrica o la problema geriátrico y empieza a suspender la medicación lamentablemente hoy a los 90 años la señora ha tenido nuevamente caídas ahora bajó de peso sigue más deprimida y sigo retrocediendo con la medicación y me encuentro con una enorme variabilidad de la presión arterial del domicilio lo cual me sugiere una terrible rigidez vascular esta señora para mí hoy es un interrogante la tengo con muy poca medicación pero me pasa rayos cada 2 por 3 contándome que tiene 150 después que tiene 170 después que tiene 130 es una paciente en la cual uno se plantea le dejo esta medicación se la dejé más por cosmética para su tranquilidad que por otra cosa con toda honestidad creo que esta paciente desarrolló claramente fragilidad la conocí a los 73 años hoy están los 90 claramente el devenir de la vida la puso en condición de fragilidad a pesar de todos mis intentos de que así no sucediese y hoy de hipertensión arterial honestamente me estoy planteando seriamente sacarle totalmente la medicación con lo cual la paciente a lo cual la paciente se resiste y bastante porque si en la pastillita de la presión así que bueno la dejé con un 80 miramos de balsartán para que me pase menos radio que otra cosa pero nada yo no sé si esta paciente creo que el año pasado se las conté hasta la bronconeumonía pero francamente está frágil está casi por con un pie en ser institucionalizada hoy con el único hijo que la puede más o menos cuidar así que me pareció una paciente representativa para mostrar esto cuando yo la conocí estaba robusta estaba acá estaba en buen estado general y yo tenía que tratarle los procesos patológicos que tenía la hipertensión le empecé a prescribir y escaloné la prescripción y hoy me encuentro acá en una etapa de franca de discapacidad o ahí a punto de requerir asistencia prácticamente para todas las actividades de la vida diaria y estoy en la etapa de prescribir con las con las dudas que eso me genera de sacarle totalmente la medicación y que haga el accidente subocular hemorrágico que no quiero que haga pero bueno esta es la demostración del devenir de la vida y la conducta que los geriatras tenemos que ir tomando damos y sacamos tenemos que aprender a sacar de la misma manera que aprendemos a indicar eso es todo muchas gracias por la atención bueno espectacular muy lindo me encantó el caso muy representativo de los que nos pasa todos los días y ese manejo artesanal que tenemos que hacer con este tipo con este tipo de pacientes bueno tenemos un montón de preguntas yo voy a hacer un resumencito empezamos con la doctora Griselda Gómez bueno ella empezó a escribir mientras vos hablabas con la charla así que algunas cosas se fueron contestando porque si elegimos personas muy saludables y los tratamos ya es es de pensar que evolucionen con menos fragilidad y con menos con menos demencia lo que pasa es que bueno tenemos que agarrarlo ya desde jovencitos las cuestiones como si ya agarramos de muy tarde ya en varias charlas estamos diciendo esto mismo como que como tenemos que pensar cada vez antes cada vez antes tenemos que pensar es genial bueno la doctora Rishi pregunta muchos pacientes nos preguntan si es mejor comprar tensiómetro de muñeca o de brazo ¿cuál recomendás? los tensiómetros de muñeca no están validados no están validados hay un par de marcas en realidad que están validadas pero en realidad no están validados el mejor tensiómetro es el de brazo la medición de muñeca es muy inexacto y mucho más variable ustedes piensen que la hipertensión del anciano per se es altamente variable si yo le sumo la variabilidad de un método impreciso peor todavía siempre de brazo y siempre dentro de los validados si ustedes entran un consejo en la página de la sociedad argentina de hipertensión arterial la SAJA hay toda una página donde figura toda la lista de las marcas y modelos de tensiómetros oscilométricos validados los famosos automáticos perfecto la doctora Carolina Graciela Ferrante Carrante comenta que todavía hay muchos cardiólogos que dicen que ese paciente tiene 80 años que no estaría mal que tenga 180 de sistólica que es muy difícil revertir este concepto bueno me parece que cada vez hay menos cardiólogos que opinan así ese cardiólogo no leyó el chef el cardiólogo que mandó a leer systolic hypertension in the elderly program publicado en el 91 que vaya al chef y 180 es una bestialidad ese médico se quedó en el tiempo 30 años atrás eso no es así bajo ningún punto de 180 es un escándalo la doctora Mariela González Sabia excelente te felicita por la charla ¿cuál sería el valor objetivo de un adulto mayor de 35 años con diabetes no frágil? en el diabético no frágil sí hay una hay un par de estudios el ACOR mismo incluso tiene una rama de mayores de 75 porque el ACOR fue 63 años el promedio que lo que sugieren es que si yo le vigilo muy de cerca el valor de la presión arterial el paciente diabético sin que no tiene proteinuria sin proteinuria con un filtrado glomerular aceptable aceptable es más de 40 50 el tratamiento intensivo vigilándole de cerca la presión arterial lo va a beneficiar ¿en qué? en eventos cardiovasculares duros infarto miocardio y ACV pero no va a cambiar demasiado la progresión de la enfermedad renal ¿sí? pero hay que mirar muy de cerca hay que vigilarle al diabético hay que mirarle muy de cerca la función renal si la función renal se la banca le puede bajar la presión arterial a valores de 120 80 la doctora Jimena Restivo también te felicita por la charla y pregunta en un paciente frágil que comienza con hipertensión arterial lo medicazo no me parece quizás está más dirigido hacia el tema quizás no medicamentoso o sea en ese paciente sí que encima es frágil a ver cómo manejar las otras medidas o quizás le liberas un poco el tema de la dieta para que coma hay que no restringirlo un poco por ahí o los médicos está buena la pregunta el frágil que debuta hipertensión arterial eso es una rareza frágil que comienza con registros de hipertensión arterial eso es raro un paciente más el debut de hipertensión arterial más allá de los 80 años y ni hablar asociado a fragilidad es una rareza lo primero que uno tiene que pensar es si la presión está siendo bien tomada y si el paciente no está tomando no está haciendo algo que le aumente la presión arterial por ejemplo abuso de gotas nasales comiendo con excesiva es raro el debut de la hipertensión arterial en edades avanzadas de la vida cuando es así me intento ir a mirarle la arteria renal a ver si no tiene una arteria renal tapada que no tiene un daño renal avanzado o si no tiene apnea del sueño también exacto me tengo que preguntar en definitiva buscar buscar causas secundarias o sea buscar causas secundarias de hipertensión como tratar de ser un poco más fino en eso no causas raras no le voy a ir a buscar el heteronismo primario pero sospechar que el debut de hipertensión arterial en alguien más de 80 y encima frágil acá hay gato encerrado acá es una pseudo es una hipertensión o es una pseudo hipertensión pensarlo y buscarlo investigar más allá bien después pregunta la doctora Belén Utumuro también todos te agradecen por tu charla que le encantó yo te dije que la gente te sigue y quiere que vuelvas al webinar no te vas a poder ir dice pregunta al paciente que está confinado en su casa y es difícil pedir una presurometría o el monitoreo de la presión ambulatoria ¿en qué momento dice en qué momento principal le pedís que le tomen la presión? bien eso es un dato eso es muy interesante porque uno dice vaya y tómese la presión la hipertensión la toma hay que prescribirla y lo ideal es que uno al paciente le pida un plazo de tiempo por ejemplo 7 días antes de venirme a ver a mí o de volver a hacerme la próxima teleconsulta los 7 días previos usted se toma la presión a la mañana cuando se levante antes de tomar la medicación si puede un par de horitas después de la medicación matinal hipotensora me refiero a los antihipertensivos y después otra toma más de presión arterial a la noche ¿de acuerdo? antes de la medicación de la noche si es que tuviera medicación indicada antihipertensivo no me refiero al resto de la medicación hay que prescribirlo no es al azar no es tómeselo cuando le vengan ganas y el otro punto el otro momento importante es si tiene síntomas si en algún momento eso que la gente describe que uno dice uy si hay hipotensión ortostática y veo me siento mareado me siento embotado veo lucecitas de colores tómese la presión en ese momento para ver si esos síntomas son de hipotensión son de hipotensión ortostática la hipotensión ortostática se manifiesta así con esos síntomas inespecíficos hasta bizarros que no le podemos poner ningún sello cansancio fatiga fácil por ahí son hipotensiones entonces ese es el momento en donde nos interesa la correlación síntoma registro de presión arterial y que lo anoten no redondeo que me anote exactamente tal día seis de la mañana la máxima y la mínima en valores reales no más o menos que sea un registro escrito espectacular espectacular bueno la tenemos dos minutos más así que la doctora Alejandra Méndez Campos pregunta qué tratamiento recomendarías en pacientes que manejan una sistólica mayor de 180 con diastólica menor a 70 wow ese paciente tiene unas arterias de acero esa diferencia entre sistólica y diastólica que se llama presión de pulso tan bestial 180 70 tiene una diferencial de cuánto de 90 tiene una diferencial no una presión de pulso de 90 tiene una arteria recontra rígida lo primero que me preguntaría si ese paciente no es un pseudo hipertenso si le buscaría el famoso signo de Osler puede ser un pseudo hipertenso y si tengo recursos para pedir estudios antes de medicar yo a ese paciente le pido una velocidad de pulso una medición de presión aórtica central y una cardiografía por impedancia le pido parámetros hemodinámicos no invasivos para saber exactamente si ese 180 70 es real o no no se olviden que a medida que la arteria es cada vez más rígida la presión medida en la periferia se amplifica me tiene que sorprender notablemente una presión de pulso tan tan diferente tan amplia me tengo que preguntar si esa medición es real necesito más parámetros para tomar la decisión de le bajo el 180 o no se lo bajo asumiendo que tiene 180 70 asumiendo que es real ese paciente el manejo es un misterio ¿sí? ¿qué le daría de hacer algo para bajarle el 180 y bajarle el riesgo de que haga un accidente vascular hemorrágico y una insuficiencia cardíaca que es las dos cosas que me preocuparía con 180 y le daría un bloqueante cálcico le daría un vacilator periférico ¿de acuerdo? sin lugar a duda le daría un perindopil una amlodipina o una lercanidipina ¿sí? pero con los dedos cruzados porque tiene arterias que son de acero puro acero quirúrgico bueno después hay otros comentarios de la doctora María Nadia Rivas que también habla con respecto a este tema en particular están todos muy asustados con eso o sea que tiene diferencial de no bajarle la diastólica entonces el gran dilema otra de las cosas viste que uno siempre le pide un ecocardio no tenga una insuficiencia ahora que puede llegar a tener que también encontramos también nos hace comentar a ver cabe aclarar que por favor la diastólica tan baja me obliga a verle la válvula órtica a ver si no tiene no está abierta obviamente también nos escribe la doctora Jiménez como siempre desde Tucumán así que que también hay alguna bueno que siempre hay alguna medicación por otra patología con este cuadro adulto con hipertensión robusto que hay que tener en cuenta si en realidad bueno no entiendo bien el comentario en el seguido si alguna medicación extra que esté tomando quizás el paciente y que le puede siempre fijémonos en eso que medicamentos que han yo que sé crónicamente con antiinflamatorios o tu paciente que empezó con corticoides siempre a tener en cuenta siempre a tener en cuenta déjame meter este este bocadillo cada vez que un paciente bien controlado se descontrola preguntarle cuerno hizo porque algo hizo desde el olvido de la medicación el olvidarla el saltear dosis el haber interpretado mal la dosis y medicación autoindicada la famosa B12 con corticoides escondido y con el diclofenac metido en el medio antiinflamatorios gotas nasales y el exceso de sal investiguen siempre pregunten sal oculta no yo el salero no existe no hay salero en mi casa sí señora y cuánto pan come cuánto queso cuánto fiambre investiguen el consumo de sal oculta que es el 70% de la sal que consumimos te frisaste Marcelo bueno Marcelo acá tuvo un problema con con la imagen pero bueno estamos llegando al final ya has respondido todas las preguntas que teníamos así que no sé si querés dar por finalizada esta charla Laura sí de mi parte nada más en especial que agregar simplemente como bocadillo final es la edad cronológica no alcanza la edad cronológica bueno tiene 75 listo de descarte hoy la expectativa de vida aumentó una persona que hoy tiene 75 años en un país primer mundo país desarrollado tiene una expectativa de vida de 12 años por delante si a los 75 está bien entonces primero la edad cronológica no alcanza miremos la edad biológica miremos realmente y ahí la valoración geriátrica es crucial para cerrar los diagnósticos y por sobre todo la toma de decisiones en cuanto a tratamientos a implementar y siempre sigámoslos de cerca no lo podemos dar hoy medicación y citarlo dentro de 3 meses de ninguna manera al adulto mayor eso no está bien bueno perfecto muchísimas gracias Laura excelente como siempre lo hemos disfrutado mucho y esperamos tenerte de nuevo próximamente buenas noches a todos muchas gracias chau chau chau